Empezó a rebalsar, digamos, de las aguas cloacales de una boca de inspección que lo tenemos frente a la escuela. Permanentemente, agua de los Andes había hecho un bypass para resolver el problema, pero si bien es cierto, no se tiene con mucha frecuencia, pero permanentemente estamos teniendo estos problemas y afecta a la salud de nuestros alumnos, a la salud de los vecinos, y esto es su problema. Tuvimos que suspender las clases el día viernes, también por la expo técnica, tuvimos que suspender y avisar a las autoridades correspondientes y hacer las notas respectivas, porque en el medio de esto de que pasaba líquidos cloacales por frente a la escuela, una mamá viene con un certificado médico de un chiquito que estaba internado por hepatitis, y esto nos preocupó, y bueno, nos movilizó a que hiciéramos todas las gestiones pertinentes, a logística, a mantenimiento escolar, agua de los Andes, vinieron a llevar una muestra, o llevaron, digamos, una muestra de agua, que hasta ahora todavía no tenemos los resultados. ¿Y esta es la primera vez que pasa, o ya pasó en años anteriores? Creo que el año pasado, como estando el director Robert, había pasado algo similar, pero también se llamó agua de los Andes, se hizo todo, pero siempre tenemos esta cuestión de que el tema de las cloacas no lo podemos dar solución nosotros, esto lo tienen que dar los organismos a los que ahora les corresponde esta situación.